Máfer González Máfer, bienvenida Muchas gracias, muy bien Gracias, la primera vez que estoy aquí Muy contenta por la invitación Y gracias a todo el equipo de producción Bueno, yo les comento que Máfer tiene una trayectoria artística Ya desde niña Más de 10 años Más de 10 años ya Qué bárbaro, qué bien Y bueno, ha estado incursionando En el mundo de la televisión también Y bueno, ahora viene bien, bien fuerte Con su música Platícanos de este nuevo sencillo Pues Algo Eterno es el primer sencillo Que se desglosará de un EP Que va a tener 5 canciones Totalmente, este es el único cover Que voy a hacer como lanzamiento Los demás van a ser totalmente inéditas Es un cover, como te comentaba, de los 80's Pero mucha gente la hubiera escuchado en inglés Probablemente, estamos viendo el video de hecho Increíble, hermoso Muchas gracias, se grabó en la Sierra San Pedro Mártir La verdad, estuve muy contenta con el resultado Luis Esteban, quien es el director de este video Se la rifó, por así decirlo Con el paisaje y con toda la fotografía Bueno, pues excelente, ¿no? En la Sierra Y te comentaba The Bengals es el grupo original Que canta esta canción Y la verdad, estoy muy contenta Porque una de las Bengals Que, de integrante de este grupo Me comentó que le encantó el video Me dijo en Twitter ¿Sabes qué? Muy bonita voz Muy padre video Muchas felicidades Entonces, qué buena onda, ¿no? Por parte del artista Que te diga este tipo de palabras La verdad, es que significa mucho Y nada, pues algo eterno La verdad, es que está sonando muy fuerte Ya está sonando en radio En YouTube Pueden encontrar el video Para que lo vean Para que lo compartan con todos sus amigos Porque la verdad, vale mucho la pena Fue un sacrificio Fue un esfuerzo enorme Nos fuimos dos días La verdad, es que el video Está hermoso A mí me encantó Utiliza, me imagino Los filtros que se ve La imagen Con mucha nitidez No sé, me encantó Los colores Tú te ves hermosa Los paisajes Y bueno, sobre todo tu voz ¿No? Muchas gracias Mafe, la verdad Yo me siento bien contenta Porque yo sí te conozco Desde hace muchos años Y te he visto crecer Y lo has hecho Y ahorita Bueno, yo veo que estás a lo grande Estás ahorita apareciendo En muchos medios de comunicación Y te felicito Gracias Ahora, bueno Me comentas que después de este sencillo Tienes más planes, ¿no? Sí, seguimos trabajando Seguimos componiendo Vamos a sacar también el segundo sencillo Así que esto no es lo único que vamos a hacer Vamos a seguir trabajando Para que estén al pendiente En mis redes sociales Que de una vez las digo Máfer González Oficial En Facebook En YouTube Igual Máfer González Oficial O en Twitter Que es Máfer G Oficial Ahí siempre están las noticias Ahí publiqué Que iba a estar aquí también Sí Entonces la verdad Estoy muy contenta Y gracias a ustedes Los medios de comunicación Que me han abierto este espacio Para poder presentar algo en Twitter Oye Máfer ¿A quién le dedicas Todo este esfuerzo Que has realizado? Pues la verdad A toda la gente Que me ha apoyado Y que me ha seguido Desde estos 10 años A mi familia A mis amigos Pero sobre todo A los fans Que ellos son Los más importantes Por así decirlo Son los que siempre han estado ahí Me han estado apoyando Me han brindado todo su cariño Entonces este esfuerzo Y todo este amor y cariño De este video Que es para todos ellos Sabemos que has estado trabajando Arduamente Te levantas temprano Casi todos los días El martes Te digo Fue maratónico Me levanté a las 4 de la mañana Pero pues muy contenta Esto es lo que amo hacer Es lo que me gusta La música Entonces Es muy padre Y podemos escuchar Algo de tu video Pero aquí A toda la producción De Como Cada Mañana Me hicieron una petición especial Para que nos cantaras a capela Un pedacito de Algo Eterno Claro que sí Ahí va Va, va, va El coro y yo Con tu amor Ya no hay más dolor Aun si cae la lluvia Puedo ver el sol Y no muere un sentimiento Hay talento De que hay talento Hay talento Y hay que apoyar Sobre todo Baja California Mafer De verdad Felicidades Muchas gracias Y bueno Ustedes como ella nos comentó Pueden checarla Y seguirla ¿En qué lugares? En Facebook Estoy como Mafer González Oficial Igual en YouTube Y en Twitter Estoy como Mafer G Oficial Chéquenlo por favor Vale mucho la pena Compártanlo sobre todo Porque de esa forma Me van a estar apoyando mucho a mí Yo ya le di súper like Muy bien Eso me parece excelente Y bueno Con esta entrevista Nos vamos a un corte comercial Muchas gracias Mafer González Y éxito Todavía te falta mucho camino Por recorrer Pero mira Ya lo tienes ahora Así que a flor de piel ¿No? Ya este próximo EP Me dices que Lo estás trabajando Sí, estamos trabajando En los temas Me estoy involucrando mucho En la composición Entonces ahí vamos Poco a poco Pero seguro Así que bueno Seguiremos escuchando de ella Aquí en Como Cada Mañana Les tendremos noticias Nos vamos a un corte comercial Y regresamos con más Gracias No, gracias a ti No es un sueño más Creo ser parte de ti Sabes Siento al ver cuando duermes Que eres para mí En mi fuego Sientes lo que siento Es algo eterno Pues un sueño más Con tu amor Ya no hay más dolor Aún si cae la lluvia Puedo ver el sol Y no muero